... Guillermo, contó la propuesta de la Escuela Lino Spilimbergo, esta escuela de arte tan significativa en Río Tercera. Sí, exactamente. Y este año, más significativo que nunca, creo, porque cumplimos los 50 años de vida. O sea que este año estamos con un montón de actividades, muchas, además del dictado normal de clases, tenemos actividades, vamos a tener actividades que estamos organizando ya para todo el negocio, una actividad por mes, además del acto central que va a ser el 28 de octubre y una gran muestra que vamos a hacer el 20 de octubre. Una larga trayectoria en la ciudad. ¿Cuántos estudiantes pasan por año? ¿Cuántos se van recibiendo? Y son, es mucha, mucha gente que pasa, si contamos desde los chicos de taller infantil, que estamos hablando de niños desde los 4 años, con todos los talleres, más la tecnicatura superior, es mucha la gente. Y no solamente del río Tercero, sino de toda la zona. De toda la zona. Así que, bueno, para nosotros es una satisfacción enorme, porque además de institución educativa, ¿no es cierto?, de educar por el arte, también somos un referente de la cultura en la zona. Y eso nos parece que es importante. El tema de la cultura también se ve reflejado en las innumerables muestras que hay durante el año. Claro, sí, indudablemente. Nosotros tenemos muestras durante todo el año, con distintos artistas, con distintas propuestas, que eso es paralelo a la actividad áulica, ¿no es cierto? Y bueno, la actividad áulica está centrada en el taller infantil, que es para niños de 4 a 11 años. En el taller cerámica, que es para adultos, son talleres libres. Y bueno, a la noche, desde las 5 y media hasta las 9 y media de la noche, la Tecnicatura Superior en Artes Visuales, que tiene una duración de 4 años. ¿Las inscripciones aún están abiertas o ya comenzó el dictado de clases? No, no, las inscripciones están abiertas, siguen abiertas. Las clases, propiamente dichas, empiezan el 14 de marzo. Así que quien guste de venir a inscribirse, estamos a la mañana, desde las 9 hasta las 12, 12 y media. Y a la tarde, desde las 17.30 hasta las 20.30. ¿Se puede anticipar algo ya de lo que va a suceder en marzo en relación a muestras, festejos o en abril? En marzo vamos a inaugurar el ciclo. Justamente las clases empiezan el 14 de marzo y el 18 de marzo vamos a inaugurar una muestra con quien fuera una de las fundadoras de la escuela. Una muestra con obras de Berta Vidondo, de Serega. Va a ser una muestra fundamentalmente de dibujos y grabados de Berta Vidondo. Y bueno, después tenemos charlas, tenemos muestras de exalumnos. Vamos a tener en agosto, casi seguro, la charla y una pequeña exposición de un escultor que es oriundo de Río Tercero y que estuvo viviendo muchos años en Estados Unidos, precisamente en Nueva York. Va a venir a dar una clase y unas charlas. La muestra que te decía el 20 de octubre. Y bueno, tenemos unos cuantos proyectos que no quiero adelantar tanto hasta que no estén más maduros.